Exacto, el show en el 6. Adelante señor, Ernesto Echamán. Carolina de Ecuador que nos ha apoyado esta noche con el body paint para Nabila, nos dice que ha terminado el personaje de Nabila, la heroína, la heroína, super heroína. Ahora sí, es un trabajo que ha costado dos horas y media aproximadamente, pero ya hemos finalizado. Así es, nos costó aproximadamente dos horas y media hacerlo. Pues es un trabajo que sí requiere de tiempo y un poco de dedicación para que te quede mucho más bonito. Y pues este es el final de nuestro trabajo. Espero que les guste mucho y estaremos haciendo otros más también. Bueno, pues si usted quiere que pinten a alguna de nuestras chicas, déjeme decirles que la cuenta oficial de Multimedios acaba de publicar una pequeña encuesta y nosotros vamos a darla a conocer para que mis amigos nos digan a quienes prefieren en esta votación. Muchas gracias Carolina. Próximo lunes vamos a invitarla una vez más, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias y pues ya tenemos cita por el próximo lunes aquí con ustedes. ¿Dónde te podemos localizar Carolina? Bueno, en mis redes sociales estoy como Carolina Gaitán Armijos, tanto en Instagram como en Facebook. Y mi número de teléfono es el 595-1210-721. Muchas gracias. A ustedes. Y, por favor. Sí, muy buenas noches. Quiero mandar un saludo que ya van varios mensajes que me lo mandan y se me hizo muy interesante. Mandar saludos, por favor, hasta Tabasco, Bocas, Tabasco. A Dos Bocas. Sí, a Dos Bocas, Tabasco y nos están viendo desde el barco Secret Columbus. Muy bien. Cuidado. Sí, un abrazo a todos nuestros amigos que nos ven en Tabasco. Sabemos lo difícil que le están pasando con estas lluvias, las inundaciones que de verdad lo sentimos muchísimo. Dios quiera y esto pues cambie, aunque me dicen que continuarán algunas lluvias y esto nos preocupa a todos en México. Muchas gracias una vez más. Gracias, Navila. Y así se queda Navila el día de hoy, ¿ok? Está puesta. Un aplauso para Navila. Oigan, señor Chavana. Bueno, ahorita el promo que mandamos para el Canal 6, diciendo que íbamos a cargar a los gordos, a que yo iba a cargar, aquí son dos horas. Hace dos horas que lo mandé y mucha gente no me cree de lo que yo hago. Don Yoyo, Don Yoyo. Yo hago quince mil en menos de dos horas. Yo hago doscientas mil personas de alcance en mi página de Conan V, por eso les invito a que entren ahí. Y los vamos a estar informando por medio de esta página, todo lo que se va a hacer aquí en el programa de hecho. Un saludo para el ingeniero Franco. Déjenme mostrar esta encuesta, por favor. Es la cuenta de Multimedios. ¿Quién te gustaría que se hiciera el body paint? Anel va ganando con el 62%. ¡Ay, qué buena! Gloria, 28%. ¡Anel! ¡Florecita, 10%. Apenas está lanzándose, llevamos la votación y la estaremos anunciando conforme avanza. Por ejemplo, aquí ya están tomando velocidad en la votación. Vamos a darle refresh para saber... Una cosa es que la gente quiera y otra cosa es que las muchachas quieran, ¿no? O sea, ¿se comprometen ustedes si el público votara por ustedes? Claro, yo no. Bueno, se tiene que hacer, entonces. Para que el público diga, sí, definitivo. Ah, no son como yo, ¿verdad? Que a la mera hora no quieren. No, no, ¿por qué no? Pues a lo mejor no tienen quien a regañar. Tú siempre estás muy accesible en todo, entonces nos da muchísimo gusto que estén participando. Mientras tanto, señoras y señores, ¡Nata!